Esta semana en el Top de los Famosos. Yo soy Valentina Costa, hoy estoy con ustedes aquí en el Top de los Famosos para compartirles un poco sobre mi gusto musical. Cada vez que lo oigo se me paran los pelos y esta versión específicamente me parece maravillosa. Por ahí se quedaron muchas cosas pendientes, espero que haya una próxima vez. El Top de los Famosos. El Top de los Famosos.